Bien, vamos a comenzar. Pregunta 1, vamos a ver un poco de discusión cardíaca congestiva. Vamos a revisar varios scores que ustedes ven a diario en el hospital y que han entrado en el examen este último del ex residentado médico. Examen en el cual vamos a tomarse a ustedes en algún momento. Unas preguntas parecidas, similares. Por la mayoría de ellas son preguntas que están dentro de nuestro banco de preguntas. O sea que de una u otra forma ustedes ya le han respondido ese examen. Pregunta 1, paciente de mujeres de 22 años con diagnóstico de discusión cardíaca congestiva que trabajaba como costurera, actualmente no puede coser, pero puede hacer los quehaceres de la casa, ya que se cansa rápidamente. ¿Qué clase funcional según la New York Heart American Association, We are the World, We are the Children, tiene la paciente? Es un grado, clase funcional 0, 1, 2, 3 o 4. 0, 1, 2, 3, 4. Según la clasificación de la New York Heart Association, hay cuatro clases funcionales. La primera es la que la gente puede hacer actividades normales sin ninguna sintomatología. No hay limitación física. La segunda puede tolerar actividad ordinaria, pero existe ligera limitación en la actividad física. Cuando hay esfuerzos intensos, la tres puede hacer labores inferiores a la ordinaria, notablemente limitado por la disnia. Y la cuatro, el paciente tiene disnia al menor esfuerzo en reposo y es incapaz de realizar cualquier actividad física. Entonces, en términos más simples, la cuatro sería el reposo, la tres, actividades leves, la dos, moderadas, y la uno sería actividades demasiado... No, al revés. La tres sería actividades mínimas, dos moderadas, y uno sería alguien que puede hacer bastante actividad y no se cansa mucho. Entonces, según este paciente, tendríamos que puede hacer las cosas de la casa y si se cansa sería grado funcional tres. Según el séptimo reporte, que está manejado hasta actualmente desde el 2003, un paciente con una presión arterial de 135,85 en dos oportunidades, en tiempos diferentes, se clasificaría como una persona normal, prehipertenso, hipertenso estadio 1, hipertenso estadio 2, ¿o no se puede definir? ¿Qué es? El normal supone que es menos de 120,80. El prehipertenso es menos de 139,89. El 1 sería 140,159 de sistólica, 90,99 de diastólica, y el 2 mayor de 160 sistólica y mayor de 100 la diastólica, que es lo que se maneja actualmente. Entonces, para recordar siempre, lo normal es menos de 12,8, presión arterial alta más de 140,90 y de ahí ya comienzan ustedes a dividirlos, para que no se vayan a olvidar. Aunque por acá usan mucho la parte de diuréticos teacídicos como terapia inicial, no se usa mucho realmente en la actividad diaria nuestra, pero que la guía menciona. Entonces, es un prehipertenso según esta presión arterial. Un paciente varón de 68 años que presenta dolor torácico dos horas de evolución, él toma aspirina desde hace un año y tiene antecedentes de hipertensión arterial sin tratamiento. Al tomar un electrocardiograma, no hay elevación del ST. Se toma una troponina T, que sale positiva, y le hacen el diagnóstico de IMA-ST no elevado. ¿Qué score TIMI tiene el paciente? El TIMI tiene varios parámetros, y vamos a ver cuáles son los parámetros. Y está, por ejemplo, tener una edad mayor o igual a 65 años, que tenga más de tres factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, que tenga una estenosis anteriormente, una desviación o elevación del ST, que tenga dos eventos alginosos menos de 24 horas, que ha tomado aspirina en los últimos siete días, y que tenga marcadores cardíacos elevados, ya sea CPKMB o troponina. Y lo que vemos ahí, es que conforme tienen más números de factores de riesgo, va a haber mayor compromiso del paciente. La idea del TIMI es la posibilidad de revascularización. Fijemos que con uno tiene 4.7%, con dos 8.3, 13.2, etc. Hay incluso tablitas donde ustedes pueden colocar los datos y ven si tiene un solo factor, que tenga, por ejemplo, edad más de 65 años, tiene un score de... un score de 1, que es decir que hay 5% de riesgo a los 14 días de mortalidad de cualquier causa, o de una nueva... de un nuevo infarto, o que requiere una revascularización urgentemente. Si tiene dos factores de riesgo, que tenga, por ejemplo, más de tres factores de riesgo para enfermedad coronaria, ahí está hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, o que sea un fumador pesado, tiene 8%, con tres factores, 13%, con cuatro factores, 20%, con cinco factores, 26%, y con siete factores, 41%. Entonces, este señor tiene edad más de 65, toma aspirina más de una semana, y tiene un marcador en este caso, la troponina textilopositiva, tendría 3, escortitimia de 3, con 13% de posibilidad en las dos semanas de infarto, revascularización, etc. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no presenta shock obstructivo? La idea del shock obstructivo es que no pueda salir adecuadamente la sangre del corazón, que esté todo obstruyéndose. hay varios tipos de shock, lo del hipovolémico, el obstructivo, el distributivo, el cardiogénico. Usualmente, la parte que siempre vemos nosotros en el hospital es el distributivo de vasodilatación por sepsis, que es el shock séptico que más vemos constantemente, que también se ve cuando hay un shock anafiláctico o un shock neurogénico de paciencia se desmaya. El cardiogénico es por insuficiencia cardíaca, puede ser por arritmias. El obstructivo es algo que obstruye la salida del flujo sanguíneo, ya sea un taponamiento cardíaco, un tumor cardíaco, embolia pulmonar también impide una buena salida de sangre del corazón. Un hemotrazo de tensión también hace el mismo efecto. Salud. De tal manera que la insuficiencia cardíaca está catalogada mayormente como shock cardiogénico más que como shock obstructivo. A ver un paciente inconsciente se le dice primero el ABCDE todo lo que es la reanimación el ABC que ahora no es ABC sino es CAB porque primero es ahora el chest compression es lo primero que hay que hacer el C. Pero cuando le hacían estas cosas en general buscaban le hacían pues el el C el A el B el D ¿qué creen ustedes que buscan en el D? ¿Dedos para ver y en el capilar? Déficit neurológicos deformaciones en la vía aérea de duración del evento o de demostración de fracturas como ustedes han dicho lo que se busca es la parte del déficit neurológico ¿no? Un paciente de 50 años se acuerda de emergencia del hospital porque siente que su ritmo cardíaco no es normal se realiza un electrocardiograma haciéndose el diagnóstico de un bloqueo de WENKEBAC ¿qué tiene el paciente? un bloqueo AV de primer grado de segundo grado tipo 1 tipo 2 de tercer grado una tachicardia supraventricular el bloqueo se supone que el segmento PR va de 12 a 20 cuando una cuando un bloque cuando comienza a haber una prolongación del PR en forma constante es un bloqueo de primer grado pues si yo tengo por ejemplo este segmento PR que va aumentando cada vez más cada vez más cada vez más esto se llama un primer bloqueo de segundo grado tipo 1 y también este tipo 1 se le llama WENKEBAC o también le pueden decir a este bloqueo AV de segundo grado MOBITS 1 si de aproximadamente menos del 5% de bacterias que causan endocarditis infecciosa salud son del grupo HACEC ¿cuál cuál de las siguientes bacterias no pertenece a este grupo? hemófilos para influenzae actinobacilos actinomyceten comitans colonibacterium SP Eikenela SP Kingela Kingae un segundo también especial la idea es que 4% son de este grupo y la C es cardiobacterium o minis obviamente no no son bacterias muy conocidas pero es básicamente para conocerlo entonces colonibacterium no es es el cardiobacterium óminis ¿cuál de las siguientes causas de cardiomapatía dilatada es irreversible? abuso prolongado de alcohol terapia con doxorubicina hipotiroidismo acromegalia hipocalcemia entonces miren el primero es una sustancia que se toma de forma constante se supone el segundo es una terapia para cáncer el tercero es una enfermedad endocrina la cuarta es una enfermedad endocrina y la quinta es un déficit de un mineral que es el calcio ¿cuál creen ustedes que de las 5 una puede ser irreversible? porque hay preguntas como estas que uno no va a saber cuál es la respuesta uno no sabe ni qué es la doxorubicina algunos no conocen con el alcohol como el alcohol es una sustancia que se puede que uno la ¿cómo se puede decir? está en contacto con el alcohol uno la ingiere en teoría esta sustancia como que el cuerpo ya se ha acostumbrado entre comidas a recibirla de vez en cuando es una causa y la más frecuente de cardiomepatía reversible es la más común y la más frecuente la doxorubicina es una terapia en la cual siempre que uno empieza terapia para cáncer que tenga doxorubicina hay que hacer un ecocardio basal al paciente porque puede hacer una cardiomepatía dilatada que va a ser irreversible las endocrinopatías en teoría cuando corregimos la esta endocrinopatía teóricamente debería revertir todo lo que son de los órdenes metabólicos arreglo de los órdenes metabólicos y mejora las hemoglobinopatías lo que hacen es disfunción miocárdica y también hay normalidades genéticas en este tipo de cosas entonces la terapia con doxorubicina no entonces acá es como si alguien no sabe la respuesta dice bueno el alcohol tendría tanta gente tomar alcohol debería haber mucha gente con cardiopatía dilatada no hay tanta hipotiroidismo y microvegalos dos son endocrinopatías la dos son misma cosa mismo grupo no son hipocalcemia le pongo calcio se acabó doxorubicina es la respuesta ¿cuál es el hallazgo patognomónico de la pericarditis aguda? dolor torácico característico roce pericárdico cambios evolutivos en la repolarización ventricular del EKG elevación del ST en todas las derivadas o un sopro sistólico multifocal él perdón esta pregunta es medio especial porque en teoría hay varias cosas que pueden estar presentando la pericarditis hay un dolor torácico característico precordial hay cambios evolutivos en el EKG usualmente estos cambios en el EKG son teóricamente en todas las caras y el roce pericárdico se supone por teoría es el hallazgo patognomónico en la exploración física de la pericarditis aguda si alguien quiere ver un poco más detallada la parte del EKG hay algún EKG más o menos característico donde comienza una elevación del segmento ST de tipo cóncavo difuso en todas las derivaciones y justamente recién me acuerdo hace como un año y medio a un paciente que tenía un ST elevado en todas las derivaciones y fue transferido al hospital a nuestra emergencia por un infarto masivo un infarto de todas las caras cara anterior cara posterior cara inferior cara derecha izquierda todo estaba infartado y lo que tenía era una pericarditis o sea no no había nada ahí extraordinario 10 la mejoría de la capacidad funcional que sigue el entrenamiento físico en un individuo de edad media se debe a cuando uno comienza a mejorar para la gente que está en edad media o sea mayor que nosotros que creen ustedes que mejora cuando hace ejercicio la fracción de eyección el estímulo de la circulación colateral la hipertrofia ventricular izquierda fisiológica disminuye la frecuencia cardíaca y la tensión arterial como respuesta al ejercicio y aumento la contractibilidad cardíaca y de la deuda de oxígeno en los tejidos periféricos porque alguien que hace tanto ejercicio puede aguantar tanto interés también nos están a a a a Entonces, la idea es ver que con el ejercicio continuo siempre van a haber adaptaciones fisiológicas en las personas, sobre todo la parte del sistema cardiovascular. Todo va a depender también, pues, del estado constitucional de la persona, el sexo, la edad, el factor genético, la intensidad, duración, tipo de ejercicio. Y va a haber ejercicios aeróbicos, como la natación, ciclismo. Va a haber, pues, muchas contracciones musculares de acuerdo a cada tipo de ejercicio. Las personas que están en la casa y que dicen, pues, que limpian, planchan, cocinan, barren, hacen todo, eso no es hacer ejercicio. ¿Ok? Porque en teoría, cuando uno hace ejercicio, se supone que hay contracturas musculares constantes, en un tiempo determinado. Porque si me pongo a barrer, bueno, estoy haciendo ejercicio así, me cansé, dejó la escoba y ando en ejercicio. O sea, no tengo constancia en el movimiento. Entonces, no hacen ejercicio. Cero. Lo que va a ocurrir cuando la gente hace ejercicio, es que aumenta la capacidad de transportar oxígeno a toda la musculatura, a través de un aumento del gasto cardíaco. Y lo que hace es que ahí la capacidad del hecho vascular, permite coger mayor cantidad de sangre circulante. De tal manera que lo que hago es una adaptación central y una adaptación periférica. Con esto, lo que voy a llevar es que va a haber bradicardia sinusal. Por eso que la gente que hace ejercicio tiene frecuencias cardíacas bajas. Alguien que hace ejercicio tiene frecuencias cardíacas en 60, 55, no hay mayor cosa. Aumento del volumen de las cavidades cardíacas. Esa es la razón por la cual muchos deportistas, los que hacen muerte súbita, tienen cardiomepatías hipertróficas de base. Hay aumento del volumen sistólico, aumenta la densidad capilar miocárdica y la capacidad obviamente de dilatarse también. Y metabolismo cardíaco también se va a adaptar. Y lo que va a pasar es que va a haber efectos de la presión arterial. En teoría, la persona baja un poco la presión, mejora la capacidad funcional, aumentando mejor toda la prueba de esfuerzo, por una mejora del consumo de oxígeno. Y haciendo tupe la suma de varias cosas, baja la frecuencia cardíaca y baja la tensión arterial. 11. Paciente mujer de 67 años de edad con insuficiencia cardíaca congestiva, luego de los estudios respectivos se define que la paciente tiene disfunción diastólica. ¿Qué patología puede tener la paciente? Entonces acá en esta pregunta sí es media complicada porque podría haber más de una respuesta. La disfunción sistólica implica pues que no puede contraerse bien. La disfunción diastólica implica que no puede relajarse bien. Entonces, ¿cuál de las cinco patologías creen ustedes que tienen menos relajación diastólica o que tenga volumen diastólico menor? Una cardiometatía hipertrófica, una coartación de aorta, una insuficiencia mitral crónica o una cardiometatía dilatada o un paciente con infarto. Bueno, es un cuadrito que sacamos de un artículo para ver más o menos lo que son. ¿Se puede ver ahí? ¿Dónde se ve más disfunción sistólica y diastólica? Porque ambos fenómenos se van a ver o se pueden ver en la misma enfermedad. Entonces, a veces no solamente todo es sistólico o no todo es diastólico. Obviamente si alguien se infarta, lo más probable es que tenga una disfunción sistólica por falta de contractura, pero también puede tener falla en la relajación. Entonces, según ese cuadrito, yo tenía la hipertensión arterial me da más diastólica, la cardiometatía isquémica me da más sistólica, diabetes más sistólica, una valvulopatía más sistólica, cardiomegalia me da sistólica, hipertrofia ventricular izquierda da diastólica, hidratación ventricular izquierdo, sistólica. Miren la última parte, la parte de abajo. Si se dilata el ventrículo izquierdo, está tan grande que no puede contraerse bien. Entonces hay disfunción sistólica. Pero si hipertrofia está tan gordo que no hay espacio adentro, y la disfunción sería diastólica. Entonces la cardiometatía hipertrófica tendría más componente diastólico que sistólico. ¿Cuál de las siguientes asociaciones referidas a la exploración cardiovascular no es correcta? Hay un par de preguntas de estas porque vienen, están en la cartilla. Dice, el onda A del pulso yugular corresponde al cuarto ruido. Los clics de apertura están en la protosístole. El arrastre presistólico es en ritmo sinusal. El llenado ventricular rápido se escucha en el tercer ruido, o es el tercer ruido. Aumento en la intensidad del soplo con inspiración. Esto es de origen izquierdo. Entonces, por las caras que veo, ahí hay un dibujito que más o menos cuadra las cosas que vamos a ver. Entonces, en la presión yugular tenemos la onda A, la onda C, una concavidad X, una subida B y una concavidad Y. Vamos a ver por acá. A ver, veamos. Es el pulso carótido, el que está acá. El que está acá es un EKG. ¿Dónde estás? Un EKG que se toma en el lado, en el borde external izquierdo. Y es el pulso venoso yugular. El SC es el chasquillo de apertura. Es sistólico. Está por acá. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? Veamos. ¿Cuál de las siguientes asociaciones referidas a la exploración cardiovascular no es correcta? A ver, onda A del pulso yugular, cuarto ruido. Hola. El cuarto ruido es un sonido diastólico, dice acá, de baja frecuencia, que se escucha justo antes del primer ruido cardíaco, que dura 0.04 segundos a 0.08, y puede escucharse de personas delgadas y simpático tónicas. Entonces, acá dice onda A del pulso yugular. Acá. Entonces, veamos acá, esta es la onda A, y se supone que el cuarto ruido empieza justo antes del primer... Perdón, la onda A del pulso yugular empieza antes del primer ruido. Entonces, estamos correctos con esto. Cosa que se deja acordar toda la vida. El clic de apertura es protocístole. Que acá no se va a poder ver. Bueno. Bueno, la cosa es que el aumento de intensidad del soplo con inspiración es de origen izquierdo, y eso no es cierto. Pues vamos a revisar después. El aumento de intensidad del soplo. Ese ritmo sinusal. Se lo van a revisar después. Siguiente. Trece. En relación a la cardiomepatía dilatada, ¿es correcto qué? Hay muchas preguntas de cardiomepatía dilatada hipertrófica que van a venir y que van a hacer ustedes en el examen. Y acá lo que mencionan es, la pared ventricular es más gruesa de lo normal, la bacteria causante de miocarditis infecciosa da en el corazón directamente, el alcohol es la causa más frecuente, es una pobre progresión DR que se observa en el EKG, y el diagnóstico anatomopatológico es sensible en más del 90% de los casos. La causa de cardiomepatía dilatada, es la isquemia, enfermedad vascular, familiarmente, por herencia idiopática 25%, dentro de la infecciosa, la miocarditis infecciosa está entre 10 a 15% debido a la reacción inmune de la infección más que la bacteria misma, sino la reacción inmunológica, tóxica por alcohol 5%, infiltrativa 5%, autoinmune 3% con enfermedades del colágeno, hay inducción por el estrés y por la taquicardia, hipotiroidismo, acromegalia, feocromocitoma y otras como el apnea del sueño, también puede dar cardiomepatía dilatada. En los estudios que uno hace en cardiomepatía dilatada y placa de tórax, donde se ve cardiomegalia, inemia pulmonar, infusión pleural, pobre progresión de ondas R, ondas Q y bloqueo de ramas, dilatación del ventrículo izquierdo, y hay que buscar pues todo lo que nos pueda orientar a que tengamos una cardiomepatía dilatada. Y en la biopsia del endocardio, ¿se puede hacer? Se puede hacer. ¿Cuánto ayuda? 10%. No es muy útil. Entonces, lo correcto es que existe una pobre progresión de R, que se observa en el EKG. En la cardiomepatía dilatada, todo está dilatado, la pared ventricular no es más gruesa. La bacteria causa daño no, es la parte de la reacción. En la que la causa más frecuente, lo más frecuente es la parte familiar, la parte idiopática son 50%, salud. Niño, este canótem patológico es sensible en más de 90%, en 10% nada más. ¿Qué signo o síntoma no se ve en la cardiomepatía restrictiva? Pulso paradojal S3, S4, Eventos tromboembólicos, edema periférico, sopro de insuficiencia mitral. Cuando hay cardiomepatía restrictiva, hay falla cardíaca más derecha que izquierda, con edema periférico mayor que la disnia, hay refractariedad a lo que son los diuréticos, hay eventos tromboembólicos, hay taquiarritmias pobremente toleradas, y lo que se ve es aumento del pulso venoso yugular, puede estar presente o no el signo de Cusmaúl, a nivel cardíaco hay presencia de S3 y S4, puede haber soplo de refugitación mitral o tricúspide, hay hepatomegalia congestiva por la parte que hay más edema periférico, o sea, más del lado derecho, asitis, ictitis, ictitis y edema periférico. Entonces, no se ve en la cardiopatía restrictiva el pulso paradojal que se ve en otros lados. La onda B del pulso venoso coincide con, y la onda B del pulso venoso va a coincidir, veamos acá, segundo ruido, antes de empezar todo el ciclo del EKG, y eso corresponde al sístole ventricular. En la pregunta de, ¿que el alcohol es la causa más frecuente? No, el alcohol es la causa más frecuente de la cardiopatía reversible. No es la causa más frecuente de cardiopatía. Pregunta 16. ¿En cuál de las siguientes circunstancias puede aparecer un desdoblamiento invertido del segundo tono? Esa es teoría. Bloqueo completo de rama izquierda, de rama derecha. ¿Cómo estás, Peter? Bloqueo B, tercer grado, estenosis pulmonar congénita. ¿Cuál de las siguientes circunstancias puede aparecer un desdoblamiento invertido del segundo tono? Entonces, tenemos acá varios desdoblamientos fisiológicos y fijos de algunos ruidos. El desdoblamiento fisiológico del segundo ruido es en la expiración. El ruido de la aorta y la pulmonar habitualmente se escuchan formando un solo ruido. En la inspiración, la pulmonar se retrasa y se produce un desdoblamiento del segundo ruido. Entonces, puede haber una inspiración profunda y podemos tener un segundo desdoblamiento fisiológico. Hay desdoblamiento fijo del segundo ruido cuando ambos componentes se escultan con una separación que no varía con la respiración. Eso implica entonces que puede haber un componente como una estenosis pulmonar o hay, perdón, hipertensión pulmonar en ese caso, donde se escucha un desdoblamiento fijo del segundo ruido. Un desdoblamiento amplio del segundo ruido con alguna variación en la inspiración y en la expiración, pero siempre está presente durante la parte respiratoria. Se puede haber un retraso en la válvula pulmonar para cerrarse o un cierre más precoz de la aórtica. Esto sería insuficiencia mitral o estenosis pulmonar o bloqueo de rama derecha. El desdoblamiento paradójico o invertido del segundo ruido a diferencia de este amplio es que el componente aórtico es el que está retrasado y ocurre después del pulmonar. Entonces es un desdoblamiento paradójico y eso es al final de la expiración. Entonces es un desdoblamiento invertido de segundo tono es en bloqueo completo de rama izquierda que se puede ver abajito, ¿no? Este desdoblamiento se ve en estornos aórtica severa y bloqueo completo de rama izquierda. ¿En cuál de las siguientes cardiopatías congentes podríamos ocultar un soplo pansistólico con alta frecuencia? ¿En cuál de las siguientes cardiopatías congentes podríamos ocultar un soplo pansistólico de alta frecuencia? Una comunicación interauricular ostium secundum una comunicación interventricular en la tetralogía de Falot ductos arteriosos persistentes y coartación de aorta En un C y B pequeño puede haber traseras sintomáticos tener riesgo de endocarditis soplo la primera semana de vida en tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo y un soplo pansistólico de alta frecuencia normalmente intenso de 3 a 4 sobre 6 con frecuencia acompañada de fremito Entonces en un C y B encontramos un soplo pansistólico de alta frecuencia Si estudiaba la presión venosa encontramos ausencia de onda A y del seno X debemos pensar en vamos a ver acá la onda A se debe a la presión intraauricular derecha cuando estamos comenzando esta parte que está acá la presión alta en la zona de la aurícula del lado derecho que está durante la contracción sistólica y al final de la diástole ventricular está antes del primer ruido y aumenta durante la inspiración y el valle X que es el más profundo que es el que está por acá es el que va a significar que la presión en la aurícula bajado bastante sobre todo en la aurícula derecha por la relajación de la parte diastólica más el descenso gradual de su piso por la contracción ventricular que está viniendo entonces la onda todos los picos son de contracciones todos los valles son de relajaciones la primera primera onda es contracción sistólica el primer valle es la relajación diastólica y eso ocurre cuando si no encuentro esa contracción y esa relajación adecuadamente es que el paciente está o en fibrilación o en flúter o sea no hay una contracción adecuada y una relajación adecuada los siguientes ruidos cardíacos ocurren en la diástole excepto uno cuál no ocurre en diástole el chasqueo de apertura el extratono pericárdico el chasqueo de la prótesis mitral de Star Edwards anemia o el río explosivo del mixoma esta es la válvula de Star Edwards una prótesis que tiene pues este ahí ven ustedes ahí la la bolita toda esta cosa esas prótesis se suponen que lo que hacen es repasar las válvulas normales y en teoría tienen un buen funcionamiento y son muy buenas los soplos que ocurren en la diástole son por ejemplo soplos por insuficiencia de la válvula aórtica por insuficiencia de la válvula pulmonar insuficiencia pulmonar insuficiencia aórtica por estenosis mitral por estenosis tricuspidia y insisto lo que hay son los soplos mesocistólicos o de tipo eyectivo son los más frecuentes hay soplos inocentes donde en teoría hay inyección de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aorta por inyección del ventrículo derecho no se asustan a ninguna enfermedad cardiovascular son los que uno dice pues son soplos que se pueden encontrar son suavecitos y tienen poca irradiación entonces en teoría saldrían del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo y el fisiológico se deben a flucos turbulentos que se originan en enfermedad transitoria y se parte de la anemia y se encuentran en todos los focos pulmonares también encuentran las embarazadas la gente que tiene fiebre y el hipertiroidismo juega soplos fisiológicos hay soplos eyectivos aórticos y soplos eyectivos pulmonares hay soplos pan sistólicos u olosistólicos los pan sistólicos u olosistólicos son por insuficiencia mitral insuficiencia tricuspide a un CIB a un prolapso de la válvula mitral entonces todos son diastólicos menos en este caso la anemia que es un soplo sistólico 20 el colapso X profundo el pulso venoso es típico de cuando están en plena relajación ventricular donde cree usted que se puede escuchar más ese colapso X profundo puede verse perdón que en teoría la parte del pulso venoso que se baja es baja mucho más mucho más mucho más mucho más mucho más profundo se supone que el X las ondas de pico son contracciones las ondas de bajada son dilataciones entonces se supone que hay como una mayor dilatación teóricamente de la cavidad cardíaca entonces el taponamiento cardíaco progresivo el paciente que tiene pues este tipo de enfermedad tiene un pulso venoso X prominente cada vez va habiendo mayor más tratando de relajarse más y ausencia del seno y que sería de la parte contractibilidad hay más dilataciones que contracciones hace un rato el más profundo significa la caída de la presión intraauricular derecha por la relajación diastólica más el descenso gradual de su piso que se acuerde a la contracción ventricular oye acá está entrando todo el mundo a el colapso sistólico ventricular y el segundo ruido coincide con la parte más profunda de este valle y eso ocurre en taponamiento pericárdico ya salud antes de seguir en la pregunta 12 chicos en la pregunta 12 para no cortar ahí la el seguimiento el arrastre presistólico es el soplo que va a aparecer en la estenosis mitral es un soplo presistólico en estenosis mitral siempre y cuando el paciente esté en ritmo sinusal si el paciente no está en ritmo sinusal ese arrastre presistólico o soplo presistólico de la estenosis mitral no se va a escuchar por eso la coincidencia es adecuada porque dice arrastre presistólico ritmo sinusal eso es correcto o sea que el arrastre presistólico es el soplo presistólico de la estenosis mitral que solo se da si hay ritmo sinusal es una exquisitez de los cardiólogos sigamos la existencia de pulso paradójico puede detectarse en las siguientes situaciones clínicas excepto cuando yo no detecto pulso paradojal taponamiento cardíaco estenosis aórtica EPOC trombonismo pulmonar pericarditis constrictiva crónica ¿qué es el pulso paradojal? Diminución de la presión sistólica mayor de 10 en la inspiración y diastólica el pulso paradojal es el descenso anormal de la presión sistólica de la amplitud del pulso durante la inspiración lo que acabamos de decir normalmente hay variaciones la respiración causa normalmente variaciones de la presión dentro de la cardíaca tránsica que aumenta y va a condicionar mucho la parte de la mecánica cardiovascular en la inspiración el diafragma desciende crea presión dentro del tórax negativa lo que trae como consecuencia disminución de la cantidad de sangre que sale del corazón que se manifiesta por una disminución de la amplitud del pulso arterial o sea en la inspiración teóricamente el pulso disminuye ¿por qué? porque sale menos sangre el pulso paradojal se produce por un incremento anómalo de esta condición a consecuencia de varios procesos patológicos como la pericalitis constrictiva el taponamiento cardíaco el enfisema embolia pulmonar asma EPOC insuficiencia cardíaca entonces estas condiciones van a hacer que salga menor cantidad de sangre del corazón y voy a encontrar el pulso paradojal si ¿qué pasaría con la ¿qué pasaría con la sangre? ¿qué pasaría con la sangre? ¿qué pasaría ¿qué pasaría con la sangre? ¿qué pasaría ¿qué pasaría la sangre para usar con la fuente entonces está consciente que también ustedes acá van a hacer que haya menos sangre expelida bueno ya es forma de ver de hacer la la famosa medición teóricamente lo que hay que hacer es poner el manguito en el brazo, tomar la presión al paciente supongamos que sale 12-8 le ponemos, medimos sacamos el aire y volvemos a medir, le volvemos a ponerle y la idea es colocarle por encima de 12 ponerle en 13 o en 14 y a la hora que comenzamos a bajar el manguito a quitar el aire, cuando está llegando a 12 le decimos que tome aire entonces la idea es que en ese momento si vemos que en 12 no suena, si no suena en 11 o en 10, ahí hay disminución de la presión y por lo tanto una condición que está disminuyéndome el pulso o la presión del paciente y hay que sospechar en todo lo que mencionamos ahí como ejemplos que puede ser un taponamiento cardíaco puede ser EPOC puede ser tromboembolido pulmonar pericarditis menos estrenosis aórtica que eso en teoría no me causa pulso paradojal porque el cuerpo como que se adapta a esa estenosis los otros son cosas más más agudas y que alteran todo la cardiomiopatía restrictiva es una condición que como que el cuerpo se va adaptando poco a poco se va condicionando y es largo por eso no daría el paciente del caso anterior bueno hay un paciente que tiene tiene pulso paradojal tiene una presión arterial de 70 con 40 frecuencias perpetuarias 28 vegetación yugular positiva reflujo pato yugular positivo asmático y alérgico a beta bloqueadores que le daríamos ¿le podríamos dar el opamil o la adenosina? pero el verapamil y la adenosina es una cardioversión farmacológica allá pero acá la idea es que lo cardioviertes y la idea es que la cardioversión se supone que debe hacerse o empezarse con 50 joules y ir avanzando 100 200 300 400 500 600 y si no funciona ya no hacen nada pero la idea es que una TPCB la cara ventricular hay que empezar con 100 200 300 y el TPCB y flúter podríamos empezar con 50 aunque normalmente uno empieza con eso o más la idea es que se conecta pues el aparato y es con la onda R con la que tiene que coincidir normalmente obviamente no vamos a esperar agarrar el el cardiovertor y ver la onda R en el momento en el monitor porque jamás lo vamos a hacer es agarrar colocar las cosas estas las paletas y a lo largo de colocar las paletas es descargar y la descarga automáticamente lo va a hacer en plena onda R a ver a ver este una cosa ahí es ¿qué más leíste? pasa la voz Paciente de mujer de 30 años, diabética, hipertensa, en tratamiento irregular, que es traído de emergencia por tener hace media hora, trastorno súbito de conciencia, al examen emite sonidos inentendibles, hidratada, tiene una presión de 230 con 110, frecuencia cardíaca en 100, frecuencia respiratoria en 26, respiratoria en 36, Glasgow 3, 5, 11, fuerza muscular disminuida en el hemicuerpo izquierdo, a predomino braquial, rot izquierdo 3 sobre 4, rot derecho 2 sobre 4, reflejo plantal izquierdo positivo, sistema visco positivo, ecaje de ritmo sinusal, ST elevado de B1 a B6, ondas T simétricas, tropodina 0.01, resultado de glicemia pendiente, todavía no la traen, placa de tórax, no hay externos hasta la otra semana, la placa de tórax, hay cardiomegalia, congestión pulmonar, la ataca cerebral sin contraste, no revela alteración evidentes, ¿cuál sería el manejo inmediato? Trombolisis, anticoagulación, aspirina, clopidogrelia, nitritados, estatinas, nitroprusiato de sodio en infusión, dextosa de 33% o 5 ampollas, ¿qué le colocarían ustedes? A ver, ¿quiénes de ustedes, levanten la mano, le harían trombolisis al paciente? 2 la trombolizan, ¿ya? 3, 3 trombolizan, ¿quiénes le dan anticoagulación? Nadie, ¿quién le da aspirina, clopidogrel, nitritados y estatinas? 1, ¿no hay más? ¿Quién le dan nitroprusiato de sodio en infusión? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿quién le da alxtosa del 3%? A ver, ¿quiénes lo van a trombolizar, por qué la trombolizan? ¿Está bien? O sea, ninguna de las cosas que está ahí está mal, pero, en el contexto de la paciente, hay, de las 5 cosas, hay 4 que no se pueden hacer en ese momento. Ya, los que la trombolizaron, ¿para qué la trombolizan? Ya tiene un IMA ST elevado, un IMA ST elevado de la cara anterior, es extenso, que la trombolizan se ve una B6, y quizás alguien puede decir también, pues, que tiene una, como tiene disminución de fuerza en el micuerpo izquierdo, tiene, pues, un coágulo ahí que hay que trombolizar. Ya, hasta ahí, ¿alguien se opone a trombolizarla? Claro, nadie la puede trombolizar a esta paciente porque su presión arterial está en 230 con 110. Si está más de 180, esa paciente va a sangrar. Entonces, en vez de mejorarla, la vamos a empilar un poquito. O sea, no nos conviene. Es particular, no es seguro. No conviene. ¿Puedo anticoagularla? Tampoco. También la presión esa no me permite la anticoagulación. ¿Aspira, clopiorena, nitratas, estatinas? Tampoco. Lo que tengo que hacer es bajar esa presión y lo que tengo que hacer es nitroprusiato de sodio. Muy bien. En la emergencia del hospital, y acá en Lima, no se usa nitroprusiato de sodio. Antes teníamos, y ahora usamos nitroglicerina. Pero si la pregunta ponen entre nitroglicerina y nitroprusiato, lo indicado es nitroprusiato. ¿Ok? Eso es lo que se debe ocultar. Nosotros usamos nitroglicerina porque no tenemos nitroprusiato. ¿Ok? En relación a los medicamentos utilizados en el tratamiento farmacológico del infarto de miocardio, ¿qué es lo incorrecto? A ver, veamos. A ver, dice. La nitroglicerina y el insolvide 5 mononitritado son fuentes externas de oxido nítrico. La aspirina es un antidelegante plaquetario eficaz a dosis de 75 miligramos a 1.2 gramos. La heliocardina disminuye la mortalidad en IMA. Los agentes trombolíticos, excepto quinaza, APSAC y TPA, que son agentes trombolíticos, actualmente en uso clínico son agentes activadores de plasminógeno. La nitroglicerina endovenosa interfiere en la acción de la heparina en el tiempo del TTP y en el TPE. ¿Qué marcarían? ¿O entre cuáles se quedarían para marcar? Bueno, la aspirina, la aspirina damos mínimo, damos 80. En teoría de 5 funciona, por eso damos 80. En teoría se trata siempre de la dosis, la menor. Pero en teoría sí se podría dar desde 75 hasta 1.2 gramos. La heliocardina no sirve. ¿Por qué no se ha mostrado prima para la heliocardina? Claro. Claro, muy bien. Lo que pasa es que cuando uno tenía un infarto y le hacen la reperfusión, normalmente puede ocurrir arritmias post-reperfusión. Entonces, antes lo que se hacía era poner la heliocardina profiláctica para evitar este tipo de arritmias, cosa que se demostró que no sirve para nada realmente, uno. Y dos, que no disminuye la mortalidad. Lo que hace la heliocardina es manejar la arritmia si es que se presenta. Entonces, muy bien. Entonces, aquí lo falso sería que la heliocardina disminuye la mortalidad en hima. Muy bien. Una paciente de 60 años, consulta para control anual, asintomática al examen, se encuentra un soplo diastólico 2 sobre 4 para external derecho, reforzamiento presistólico, incremento de primer ruido y chasquillo de apertura. Y ustedes dicen, ¿saben qué? Esta señora tiene insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, un soplo de Austin Flint, que es de aorta, insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia. Entonces, vamos a una paseadita por acá. Cuando uno escucha el primer ruido son las, el cierre de las aurículas ventriculares y el segundo ruido es el cierre de la pulmonar y de la aorta. Eso ya sabemos. Entonces, cuando yo tengo un soplo sistólico, quiere decir que las válvulas aurículas ventriculares se están cerrando, pero si se están cerrando mal, quiere decir entonces que puedo escuchar un ruido en esa zona y si se escucha mal en la zona aurículo-ventricular, lo que voy a tener yo es una insuficiencia mitral o tricuspidia. Y en la parte sistólica se están abriendo la pulmonar y se abre la aorta, la aórtica. Y si se abre mal, quiere decir que hay una estenosis, entonces en la parte sistólica yo puedo tener insuficiencias de la tricuspidia y mitral y estenosis de la pulmonar y aórtica. Y haciendo lo mismo, en la parte diastólica tendría lo contrario, insuficiencia pulmonar y insuficiencia aórtica y estenosis de la tricuspidia y mitral. En la parte de soplo diastólico, supone que en la diastole que se va a cerrar la pulmonar y se cierra la aorta. Pero se cierran mal, están insuficientes. Entonces hay insuficiencia de ambas válvulas. Y se supone que se abre la tricúspide y se abre la mitral para llenar el ventrículo, pero se abre mal, por lo tanto hay estenosis mitral y estenosis tricuspide. Entonces hasta ahí estamos bien. En los soplos sistólicos, entonces tenemos la estenosis aórtica, que se va a transmitir hacia las arterias carotidias, por eso es que yo puedo escuchar el soplo irradiado hacia arriba, y reflejada el área mitral, produciendo falsa impresión que existe también una insuficiencia mitral. Y eso se llama fenómeno de gallabardín. El gallabardín es que yo tengo mi estenosis aórtica, pero a la hora que yo escucho también la parte mitral, lo puedo escuchar. Pero obviamente en la parte aórtica se escucha mucho más fuerte, uno, y dos, que se irradia. Entonces yo ahí hago la diferencia. Porque si es una estenosis mitral, no voy a escuchar irradiación arriba. En estenosis pulmonar es un soplo en forma romboidal. El pico a veces en el soplo puede estar más allá de la mitad, lo que parece un soplo en crescendo. En la insuficiencia mitral, lo que es un soplo holocistólico que se irradia hacia la axila, acompañado usualmente de un pequeño tril, en la tricuspidia, también un soplo holocistólico, se incrementa con la inspiración y se oye en el borde external derecho. Entonces, un soplo sistólico que se escucha, bueno, obviamente cada uno en su zona respectiva, sin mayor cosa. Cuando hablamos de la asistenosis mitral, que es una de las preguntas que siempre hacen, siempre la mitral y la tricuspidia siempre tienen cosas muy similares, y ahí están los famosos chasquidos de apertura. Esos chasquidos de apertura van seguidos en el segundo ruido, se escuchan en estas zonas, tanto en la mitral como en la tricuspide, en ambas. La intensidad se incrementa en S1 del soplo, y el levantamiento external como resultado de incremento del ventrículo derecho. O sea, puedo, hago, escucho, escucho el chasquido después del segundo ruido, y como que golpea hacia afuera, y la tricuspide lo que hace es, está el chasquido de apertura muy similar al de la mitral, y aumenta con la inspiración. Y finalmente los diastólicos, las insuficiencias, se oye la órtica a lo largo del borde estenal izquierdo, es interesante acá, no está muy arriba, está en todo el borde estenal izquierdo, se oye mejor con el paciente sentado, y colocado hacia adelante, y el austin-flint es el soplo diastólico grave, que indica una insuficiencia de la aorta bastante severa, que es el pese de estenosis mitral. Y en la insuficiencia pulmonar, se acentúa el segundo ruido, todo pulmonar siempre es el segundo ruido más fuerte, y un chasquido de expulsión sistólico, debido a la expansión de la pulmonar, por el volumen que sale del ventrículo derecho, que precede al soplo meso-sistólico. Con todo este rollo, veamos. Es un soplo diastólico, entonces en el soplo diastólico, lo que estamos teniendo es, o estenosis mitral, estenosis tricuspidia, y tengo insuficiencia pulmonar e insuficiencia aórtica. ¿Qué más dice acá? Entonces, debe ser una de esas cuatro. Es un soplo para external derecho, reforzamiento a presistólico, incremento del medio ruido, y chasquido de apertura, sospecha de diagnóstica S. En esta pregunta de respuesta han puesto estenosis mitral. Sin embargo, me acuerdo que en algún momento alguien dijo, ¿y por qué no puede ser estenosis tricuspidia? Porque se escucha mucho en, ¿dónde estás? Para external derecho. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda que pueda ser mitral, o que puede ser cualquiera de las dos? En teoría, con este tipo de, con todo lo que he mencionado acá, podría ser cualquiera de las dos realmente. No hay nada que la diferencie una de la otra. Entonces, esta pregunta, es una pregunta, entre comillas, tipo, que han puesto en varios exámenes, y le hemos puesto acá a propósito para que, que vean que realmente no hay, no hay nada dentro de lo que me están diciendo, que me invierte más hacia la parte mitral, o hacia la parte tricuspidia. ¿Ok? Entonces, ellos han puesto estenosis mitral, vamos a considerar la mitral para las cuestiones del examen, pero podría ser cualquiera de las dos. ¿Sí? Eso podría ser algo que nos ayude un poco más. Sí. Eso sí. Por eso que, como que te quieren mandar más, porque los dos hechas de apertura, los dos hechas de reforzamiento presistólico, los dos hechas de diastólico, se puede escuchar en el lado derecho de los dos. El incremento de medir ruido, como vamos a chequear un poco en la tricuspida, podría haber un poco también. Creo que más podríamos orientarnos hacia la parte mitral. 26. Paciente de 14 años con insuficiencia cardíaca, la ocultación sopro holosistólico en el ápex. El caje de muestra de alargamiento del intervalo PR. Y el laboratorio reporta aumento de la BSG de PCR. Y todos los anticuerpos antiestectococo. El óptico más probable es... Esta pregunta es de concepto. O sea, doctor, tengo mi BSG alta, mi PCR alto, y tengo una infección por estectococo. En el corazón. Que ha ocasionado un soplo rosistólico en el ápex, y se me ha alargado mi PR. Doctor, vengo por mi alargamiento del PR. ¿Qué tengo? ¿En qué enfermedad hay todo eso? Eso es parte de fiebre reumática. Que no lo vemos mucho, o sea, hay mucha gente joven. Y vamos a ver acá, permítanme, acá creo que hay un cuadrito de la... Acá. Para fiebre reumática hay unos criterios, donde usualmente son cinco criterios mayores, que son los que aparecen sí o sí en fiebre reumática. Con dos de ellos, ya tengo ya diagnóstico, uno de ellos es la carditis, que implica una inflamación de todo el corazón. Hay poliartritis migratoria. Hay eritema marginado. Hay corea. Y no los subcutáneos. Y dentro de los menores, está la fiebre, fiebre reumática. Artralgias. Es el dolor articular, pero no hay inflamación. Reactantes de fase aguda elevados, que están en el BSG-PCR. Y en la parte de electrocardiograma, encontraremos el PR prolongado. Y más una infección previa por estetococo betemolítico del grupo A, que puede haber sido detectado por cultivo, por PCR, por cualquier cosa que nos diga, acá ha habido una infección por estetococo. Entonces hay dos criterios mayores, o un criterio mayor y dos menores, más la prueba, una prueba que me diga que hubo infección previa por estetococo grupo A. En la parte de poliartritis, lo malo de poliartritis es que es una dolencia, por decirlo así, que puede aparecer en muchas enfermedades. Y acá aparece en gran cantidad, 65% de los pacientes tiene artritis dolorosa, rubor, calor, aumento de volumen. Lo que sí es que aquí en la poliartritis de la fiebre reumática son articulaciones grandes, codos, hombros, rodillas, cadera, más que en las chiquitas de la mano como en la artritis reumatoidea. No es simétrica, y hace pues que el paciente no tenga mucha movilidad. Se puede curar, si solamente ahí esta parte se da aspirina y se acabó. La carditis, lo que me da son soplos en foco mitral, usualmente, cuando es ligera. El soplo mesodiastólico se llama de garycums, 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 moderada, soplo 3 sobre 4, aumenta más, severa 4 sobre 6, perdón, 3 sobre 6, 4 sobre 6, y ya vamos a, va viendo un poco más de compromiso de la aorta, de insuficiencia aórtica. Y eso comenzamos a ver ya más compromiso, ya se ve un poco más cardiomegalia, pericarditis, bloqueos, auriculos ventriculares, etcétera. La, sí. Claro, dime. Justamente eso lo estamos explicando, que podría ser cualquiera de los dos, porque puede ser mitral o puede ser tricuspidio, y quizás el aumento del primer ruido lo puede diferenciar un poquito más de los dos. Si lo que se menciona en esa pregunta, hay como cinco características en esa pregunta que pueden coincidir tanto para mitral como tricuspidio. Entonces, quizás que aumente el primer ruido, eso nos puede orientar más a mitral que tricuspidio, es lo único que puede diferenciar. Sí, es lo único que puede diferenciar. Es una pregunta que está clásica y típica que siempre la colocan así. Entonces, acá la Corea que se presenta en esta enfermedad no es la Corea de Huntington, que el paciente hace un montón de movimientos, sino es una Corea que se llama Corea de Seidenham. En la Corea de Seidenham, lo que va a ver mucho es la parte de movimientos coreotetósicos, hay hipotonía muscular y hay la habilidad afectiva. Y también acá los pacientes tienen pues compromiso de músculos de la cara y hay mucho movimiento y puede aparecer uno a siete meses después de la infección faringe. El hereditario marginado afecta el tronco, nunca afecta la cara, empeora con el calor y son manchas medias rosadas que se van a aparecer, aparecen, desaparecen, no pican. Y los nodos subcutáneos pues están asociados mucho con carditis, o sea, cuando hay nóbulos debe haber carditis en el paciente. Bueno, al final de todo esto, cuando existe el compromiso de la faringe por el estretococo beta-hemolítico del grupo A, le debes manejarlo con penicilina. Antes se daba mucho penicilina benzatínica, daban una ampolla intramuscular y se acabó la infección. Actualmente ya no se usa mucho eso. Lo que se está usando actualmente si es que es, si el paciente tiene tolerancia, se puede dar amoxiclabulánico que está, que es la elección actualmente. Se puede dar también cefalosporina, se puede dar macrólidos. Y para la parte de artritis, lo que damos es aspirina. Lo que sí, acá la aspirina se da en cantidades bastante altas. se puede dar hasta 100 miligramos por kilo por día. Es un montón. Y cada una de estas partes, de estas manifestaciones tiene un tratamiento diferente. 27. Durante la primera semana de evolución de un paciente con infarto agudo de miocardio, se puede presentar diferentes tipos de complicaciones. ¿Cuál de las siguientes complicaciones no se debe esperar en esta fase de la evolución de la enfermedad? Y esa es otra pregunta que va a causar problemas de discusión. ¿Cuál creen ustedes que no se presenta en esta fase de la evolución de la enfermedad? O sea, primera semana. Entonces, si ustedes ven las cinco alternativas, las cinco alternativas se pueden presentar en la primera semana. Entonces, si yo tengo una pregunta de este tipo, tengo que ver cuál es de las cinco la que puede presentarse más tempranamente que las otras. Que la única forma de contestar preguntas es como esta. porque en teoría el Dressler, por ejemplo, es un dolor posinfarto al miocardio que se puede presentar a la semana, a las dos semanas o más o menos del infarto producido y es una pleuropericarditis fibrinosa en la cual el paciente cursa con fiebre, cursa con un dolor tipo pericarditis con toda la sintomatología, es autoinmune y tiene lugar semanas o meses después de un infarto al miocardio. Entonces, en esta pregunta, que es una pregunta muy especial, las otras cuatro alternativas son mucho más rápidas y mucho más agudas de presentarse. Por eso es que la respuesta de esta pregunta sería el síndrome de Dressler. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes, como lo han hecho ahora la gente y van a ver ustedes el examen del residentado, las preguntas que a veces hacen no son tan perfectas como nosotros quisiéramos tenerlas. Entonces, hay que enfrentarse a esas preguntas para evitar los problemas posteriores. 28. ¿Qué se debe sospechar ante un paciente en el que en bipedestación se le ausculta un sopro sistólico el cual casi desaparece al auscultarlo en cunclillas? Es un soplo que el paciente está parado y tiene un soplo sistólico. Algo que se fue en cunclillas y el soplo se va. También es algo semiológico. Eso ocurre en la miocardiopatía hipertrófica. hay una ¿dónde estás acá? Como hay salida obstrucción de salida del flujo hay un soplo sistólico intenso cuando uno está parado y cuando el paciente se pone en cunclillas este soplo desaparece porque ese flujo es menos la obstrucción disminuye. Entonces al disminuir la obstrucción no hay pasaje turbulente por lo tanto no hay soplo en este tipo de enfermedad. Se hace mucho hincapié en miocardiopatía hipertrófica y dilatada que preguntan bastante en este tipo de exámenes. A ver paciente de 64 años quien sufre de disperación arterial y dislipidemia está manejado con recomendaciones dietéticas captorpir 25 cada 8 lobastatina 20 por día aspirina tiene 60 infartos de 6 meses se refiere a sintomático clase funcional 1 a 2 sobre 4 al examen físico tiene una presión de 150 con 97 pulso 90 soplo grado 1 sobre 4 enfoco mitral y el manejo farmacológico propuesto es que le cambiamos el captopil por un beta bloqueador incrementemos el captopil e iniciar losartán incrementamos captopil e iniciar un beta bloqueador incrementar captopil e iniciar diurético cambiar el captopil por niferipino 10 miligramos sublingual porque la presión está en 150 con 97 esa presión hay que bajarla ¿cuál creen que sería lo mejor? es un señor que ha tenido un infarto previo tiene una ICC clase funcional 1-2 por tanto ¿qué fármacos debería recibir alguien que tenga una insuficiencia cardíaca grado 1-2? beta bloqueantes yecas ¿podría ser como diurético? ¿qué mejora la sobrevida ¿qué diurético mejora la sobrevida de los que tengan ICC? el plenolaptona ¿la digoxina sirve para mejorar sobrevida? no sirve solamente para mejorar el estilo de vida la calidad de vida del paciente entonces este paciente lo que hay que hacer es lo siguiente cuando ustedes tengan un paciente con una dosis cualquiera de lo que sea hay que chequear si esa dosis es la máxima porque ese 25 cada 8 todavía yo lo puedo subir el 25 de captopril a 50 la dosis máxima de captopril es 50 cada 8 horas entonces acá ese cambiar no lo cambio porque no voy a cambiar nunca cambio un fármaco anti-hipertensivo hasta veo que no funcione o si sea máxima entonces acá hay que subirle el captopril iniciar los sartán si puede ser una buena alternativa esto es una buena alternativa esto no porque está proscrito dar ni felipino sublingual entonces de los tres para algo me han dado la parte del infarto y su ICC entonces me convenía darle un beta bloqueador aparte del captopril que estoy aumentando sería lo más lógico para ese paciente por lo tanto habría que incrementar la dosis captopril e iniciar beta bloqueador esta pregunta si es bastante memoria los antagonistas adrenérgicos son fármacos efectivos como tratamiento anti-hipertensivo y hay que relacionar pues cuáles son beta adrenérgicos alfa adrenérgicos y cuáles son mixtos es un cuadrito para ver los beta bloqueantes en los cuales son carioselectivos no son carioselectivos pero ahí no vamos a caer ¿qué hacen los beta bloqueadores? los beta 1 alfa 1 hacen vasoconstricción retención urinaria midriasis alfa 2 efecto simpático lítico disminuyen la cantidad de insulina en el organismo y hacen vasoconstricción también los beta 1 disminuyen la fase 4 el periodo refractario aumentan el aporte de oxígeno y por lo tanto también el consumo de oxígeno aumento de renina liberación de renina aumento de vasopresión el beta 2 hace broncodilatación vasodilatación glucogenólisis gluconeogénesis aumento de glucagon aumento de insulina atacan lo que es el temblor le capturan potasio están para la ansiedad memoria regulación de liberación de catecolaminas y la lipolisis entonces de esas cosas se van a encargar los beta bloqueadores y vamos a sacar algunos algunos nombrecitos a ver el avetalol y el carbidilol sería beta 1 beta 2 y alfa 1 sería un mixto el avetalol sería mixto sería 3 carbidilol sería mixto sería 3 atenolol es un selectivo beta 1 selectivo el propanolol es beta 1 beta 2 sería un 1 y el terazocin ¿qué hace acá el terazocin? no está por ahí metido el terazocin es el terazocin es un un fármaco que se utiliza para la parte de próstata pero es un alfa 1 para lo que es presión arterial actúa a nivel central y cuando tenemos un paciente que no tiene una buena ¿cómo se llama? cuando uno le da el fármaco al paciente antihipertensivo no funciona podemos dar terazocin a dosis bajitas un miligramo dos miligramos se lo hacen en la UCI y hace que baje la presión arterial bastante rápido es bastante bueno pero tiene mucho cuidado entonces sería 3 1 1 2 3 30 A entre los efectos adversos frecuentes de los diuréticos se encuentran los siguientes excepto o sea ¿cuál no causan los diuréticos? ginecomastia calambres musculares dislipidemia secundaria anemia hemolítica intolerancia hidrocarbonada o sea intolerancia a los azúcares entonces cuando ustedes van a chequear lo que es furosemida la furosemida si no puede causar cualquiera de estos efectos y la mayoría de los diuréticos salvo anemia hemolítica que no lo causan ninguno de ellos por suerte 32 mujeres 32 años 38 años diagnosticada de cardiopatía hipertensiva con función sistólica conservada que los últimos dos años ha tenido tres episodios de filiación paroxística cardiovertidos eléctricamente 68 años de edad tiene cardiopatía hipertensiva función sistólica conservada y ha tenido tres episodios de filiación paroxística cardiovertidos eléctricamente durante este tiempo ha recibido diversos tratamientos que incluían algunos de los siguientes fármacos propafenona que sirve para las arritmias amiodarona digoxina tiltiazem captopril actualmente consulta por un cuadro dos meses de evolución de debilidad general apatía añadiendose en la última semana disnia progresiva hasta ser de pequeños esfuerzos el EKG muestra filiación auricular con frecuencia ventricular de 130 latidos por minuto y la placa de tórax hay cardiomegalia con signo de congestión pulmonar y el estudio de función tiroidea una T4 libre elevada con una TSH indetectable ¿cuál de los siguientes fármacos utilizados puede ser responsable del cuadro que actualmente presenta la paciente? de todo el rollo que está ahí puesto lo que ayuda más a buscar la posible causa es la función tiroidea entonces ¿cuál de esos fármacos altera la función tiroidea tiene yodo y que nos puede estar haciendo toda la interferencia que tenemos por acá amiodarón porque lo que está haciendo es que este paciente tenga mayor función tiroidea lo que ha hecho que esa filiación paroxística se desencadene lo que está ocasionando que el paciente tenga congestión pulmonar y la cardiomegalia y esto es amiodarón 3.3 mujeres de 16 años de edad con historia de suficiencia cardíaca por cardiomiopatía hipertensiva en filiación auricular crónica que seguía tratamiento con enalapril digoxina furosemida y warfarina consulta por presentar en la última semana náuseas e incremento de la disnia la exploración muestra presión arterial de 130 con 80 pulso arterial de 116 latidos por minuto está rítmico en la auscultación pulmonar se oyen crepitantes en la base y en la auscultación cardíaca reforzo el segundo tono el EKG muestra una taquicardia rítmica de QRS estrecho de 116 latidos por minuto que entre las siguientes es la más adecuada entonces tengo una señora con insuficiencia cardíaca por cardiomepatía hipertensiva con fibrillación auricular crónica que está en el april digoxina furos y warfa está con todo su tratamiento lo que hice ahora es que está con náuseas y le falta un poco el aire la exploración muestra la presión arterial está normal el pulso está acelerado y tiene un EKG dice rítmico con QRS estrecho 116 latidos por minuto y se escuchan crépitos en las bases por lo tanto implicaría que está congestionándose un poquito y la ocultación cardíaca y reforzo del segundo tono nos suspendemos anticoagulante oral le realizamos una monitorización de holter soltamos niveles de digoxina le asociamos al tratamiento que tiene de nalapril digoxina furosemida guarfarina les asociamos propanolol o les asociamos amiodarona y por qué ¿qué haría? aparte de entender la pregunta esa pregunta tiene una sola palabra que le da el diagnóstico tiene náuseas ¿tiene perdón? ¿qué dices este doctor Peter? ¿qué dijiste Peter? ¿qué pasó? nada ¿qué está ocurriendo a la paciente? ¿qué está ocurriendo a la paciente? no me hay que estar gestando me voy a poner que tengo una intoxicación por digoxina lo más probable pero ¿qué más me dice ahí en esa descripción? ¿qué más me dice de la intoxicación por digoxina? ¿qué más hay de intoxicación por digoxina? ¿algo más? no porque la furosemida se supone que si estamos con furosemida no debería haber pues congestión pulmonar la warfarina no tendría nada que ver con con nada del cuadro clínico y en el april teóricamente no habría mucho está su función de manejar la presión arterial entonces nos faltaría pues que nos den un EKG chequear también que nos diga si hay cubeta digitálica hay que chequear entonces acá niveles de potasio y habría que chequear los niveles de digoxina para ver cómo está esta paciente 34 paciente de 72 años de edad que ha sufrido un infarto de miocardio hace 3 meses y consulta por palpitaciones en el estudio con monitorización electrocaligráfica Holter hay frecuentes sístoles prematuras ventriculares y cuál de las siguientes drogas antiarrítmicas está demostrado que disminuye la potencial mortalidad en esta situación metoprolol amiodarona lidocaina encainida verapamilo usted tiene 62 años de edad un infarto hace 3 meses tiene palpitaciones le están haciendo un Holter y hay frecuentes sístoles prematuras ventriculares ¿qué droga le vamos a colocar? no le colocamos nada diazepam endovenoso clonazepam todas las noches para que se le para que bajen las palpitaciones o lo mandamos al hospital de Guaral o Chancay para ahí para que lo manejen los colegas de Chancay de Guaral acá en teoría dentro de la medicación un día vieron la respuesta dentro de la medicación para las extasístoles perdón para sístoles prematuras ventriculares lo que se ha indicado son los beta bloqueadores en este caso se ha puesto metoprolol que es lo que puede pasar en cualquier examen la idea es colocar un beta bloqueador cualquiera de estos sería la la indicación disminuye la activación sería mucho más lento y haría que esas palpitaciones bloquea las palpitaciones sobre la terapia antirrítmica según la clasificación de Bogán William marcará el enunciado incorrecto los antirrítmicos clase 1 A como la quinina prolongan la refractariedad ventricular y el intervalo QT y los panolores un antirrítmico clase 2 que bloquea los receptores metraenérgicos los antirrítmicos clase 3 predominantemente bloquean canal de potasio prolongan la repolarización y la refractariedad en el tejido auricular y ventricular un antirrítmico clase 4 es el verapamilo que predominantemente bloquea los canales lentos de calcio la ilocaína es un antirrítmico clase 1 B efectiva en el manejo del ataque arritmia ventricular siendo un potente bloqueador de los canales de calcio ¿cuál es lo incorrecto? ¿qué bloquea? soy bueno eso van a chequear después en detalle pero acá cuando comenzamos cuando comienza la contractura o la contracción de la fibra miocárdica lo que va a pasar acá es que lo que comienza a ingresar es sodio cuando comienza el potencial de acción luego de entrar sodio comienza a entrar potasio y luego lo que va a ocurrir es salida de perdón entra sodio entra calcio y sale potasio es la forma de ver esto ¿ok? entonces hay un cuadrito más está muy chiquito así entonces la clase 1 como ven ahí bloquean canal de sodio y hay 1A 1B 1C y ahí está la quinidina procainamida disopiramida lidocaina mesiletina tocainina fenitoína flecainina y propafenona los clase 2 son los bloquean receptores adrenérgicos tipo beta y por lo tanto lo que hacen es afectan los componentes de la transmisión eléctrica cardíaca por lo tanto bajan la frecuencia cardíaca prolongan el PR y estabilizan membrana por eso es que los los extracítores la pueden bloquear los clase 3 hacen de la conductancia del potasio y aquí en esta clase 3 lo que hacen es que se prolonga la repolarización prolongando notablemente la duración del potencial de acción y aumentando el periodo refractario y acá está el sotalol el bretilio y uno que ustedes conocen que es el tedisamil en la clase 4 están los calcio antagonistas donde está verapamiloidiltiazem y la hidrocaína pues es bloqueador de canal de sodio no de calcio ¿cuál de los siguientes fármacos podría provocar una intoxicación digitálica al añadirlo al tratamiento de un paciente que recibe digoxina? la E porque no es calcio sino es sodio ¿cuál es lo siguiente podría provocar una intoxicación digitálica al añadirlo al tratamiento de un paciente que recibe digoxina? ¿y por qué? esos factores de riesgo para mal pronóstico en pacientes que están usando digoxina eso que se ve en la flechita es la famosa cubeta digitálica hay que chequear factores de mal pronóstico son pacientes mayores de 60 años que el nivel de digoxina sérica sea mayor de 15 y el potasio mayor de 6 puede tener bloqueo auriculo ventricular completo y taicardia ventricular y ustedes pueden ver en el dibujito de acá la cubeta digitálica bonita en ese EKG y lo que va a pasar acá la digoxina lo que hace es inhibir la bomba de sodio potasio ATP lo que hace es entonces producir acciones cramas perdón lo que va a hacer es inhibir la bomba de sodio potasio entonces la contracción es mucho menor entonces el control está acá es el basal nivel mediano y conforme vamos avanzando con digoxina el potencial es más pequeño entonces inhibimos la bomba de sodio potasio queda sodio dentro de la célula que a nivel eléctrico quiere decir que la célula queda despolarizada para eliminar esa sobrecarga de sodio la célula utiliza un intercambiador de sodio y calcio aumentando así el calcio intracelular por lo que mejora la contracción muscular aumenta la fuerza de contracción hace un efecto inotrópico positivo y aumenta por lo tanto mejora la función ventricular entonces si esta si esta digoxina lo que hace es que inhibe la bomba de sodio mete más sodio y para eliminar el sodio usamos el potasio el calcio perdón lo que no podríamos colocarle sería un bloqueador de canal de calcio porque si le coloco un bloqueador de canal de calcio lo que voy a hacer es intoxicar a esta célula esa es la ley de Starling la de la distensión entonces inhibe la bomba de sodio es inotrópica positiva es cardiotónica la digoxina deja la célula parcialmente despolarizada y eso podría producir también arritmias si es que le agregamos alguna droga más como ya hemos mencionado entonces verapamilo lo que hace sería bloquear el canal de calcio y haría que la acción de la digoxina se malore ¿en qué grupo de la clasificación de fármacos antirrítmicos se encuentra la quinidina? 1 A la máxima la bradarritmia que se produce cuando algunos impulsos auriculares no son conducidos al ventrículo y se caracteriza por una prolongación progresiva del intervalo PR anterior al bloqueo de un impulso auricular se denomina entonces se va prolongando progresivamente el PR es un bloqueo B segundo grado COVID-1 38 letra A 39 si un paciente de emergencia con infarto miocardio de dos horas de evolución ¿cuál de los siguientes fármacos de amistadía usted? Streptoquinasa inhibidor de la yeca calcha antagonista bloqueadora del enérgico y aspirina así cual tal cual está en esta pregunta no sé con esta información lo que hay que explicarles sería una aspirinita en la angina de Prince Metal ¿cuál de las siguientes alternativas es cierta? presencia de onda Q en el EKG precipitada por un esfuerzo usualmente resulta en un infarto resulta en infarto de miocardio ¿por qué no usamos este toquinasa? porque no dice si es un ST elevado o no elevado la pregunta es muy muy amplia es bastante ambigua entonces lo que hacemos es simplemente lo que hay que usar de todo esto para cualquier de los casos sería aspirina en Prince Metal ¿qué cosa hay? ondas Q en el EKG es precipitada por un esfuerzo usualmente resulta en infarto de miocardio el espasmo coronario produce esta variante y requiere uso de trombolíticos ¿qué es el Prince Metal? es un espasmo coronario porque luego le hacen un cateterismo y no encuentran nada son espasmos coronarios que se cierra la arteria coronaria y el paciente hace el dolor y luego le damos un citado y mejora ya chicos descansamos 10 minutitos gracias